Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos otro video más para Grand Cross y estamos con Freya, la nueva personaje que ha llegado en esta actualización. Vamos a usarla contra el pájaro, pero vamos a llevarla solamente 1 de 6. Ustedes ya conocen las habilidades de ella y además en tema de cosméticos no tenemos nada comprado, todavía nada de nada, arma tampoco, complemento tampoco. Y esta es solamente la de afinidad. Y en cuanto a equipamiento la voy a estar llevando con un set de ataque y daño crítico, ataque, ataque, defensa, defensa, vida, vida. Solamente tiene grabado acá arriba, nada más, ya espero más adelante poder hacerle un set completo UR de ella nada más. Y en cuanto al equipo que usaremos para este video será el de Megilda, Diene Festival Freya y Meliodas Traidor. Estaba pensando colocarle aquí por ejemplo al escanor definitivo, pero como ustedes ya saben cuando ven un personaje rojo o verde el pájaro siempre va a estar atacando a ese personaje. Y es por eso que no quiero estar cuidando mucho de ella, más que nada porque quiero que sea un showcase del personaje. Así que no quiero que la toquen, es por eso que estamos aquí con la Diene Festival, ¿ok? Bueno, ella va a estar de tanque y eso es mejor porque al fin de cuentas tenemos aquí también a la Arbus y yo sé que mucha gente me dirá, Oye, pero ¿para qué vas con Arbus? Si piso 2 fase 2 no vas a poder pasarla. Lo que pasa es que ella tiene el efecto de abismo y ese efecto de abismo es un daño adicional. No es gran cosa pero va a ayudar para que podamos one shotear el piso 2 fase 2. Algo interesante de ella es que la pasiva dice que aumenta un 7% las estadísticas ofensivas de Freya por cada aliado presente en el campo de batalla con el rasgo de Ragnarok. Eso va a ser importante porque tenemos a Meguelda también con rasgo de Ragnarok, entonces eso va a ser un total de un 14% de esas estadísticas ofensivas para Freya, ¿bien? Así que bueno, ahora sí, vayémonos a las partidas. Estaba pensando en que más adelante sería bueno irme con full equipo de Ragnarok, sería interesante, ¿no? Quitar a la DNA y poner por ejemplo Skadi y en vez de Melidas Traidor colocar un Freyr, puede ser, Brunilda, o sea, sería interesante. Pero más adelante, ¿bien? Hay muchas cosas por hacer. Bueno, vamos con esto, eso por aquí, eso por aquí y voy a reservarme la carta de inundación. Voy a intentar conseguirla en carta de oro para la fase 4 y al menos sacar un poco de provecho, ¿no? A ver qué tanto podemos hacer. Para la gente que le cuesta mucho la fase 4, tienen que ver algo interesante en cuanto a lo que le sucede al pájaro. Lo que pasa es que se coloca demasiada defensa, llega a medio millón de defensa, entonces lo que tú tienes que hacer es ir con cartas bastante, pero ojo, bastante, bastantes fuertes y que hagan bastante daño, ¿bien? Así que resérvalo, juegalo así, de esa manera. Creo que estoy bien, creo que estoy bien. Lo bueno de esto al menos es que Freyr como tiene carta de single target, entonces esa es carta de objetivo único. Va a ser al menos también ayudar a mitigar lo que es la pasiva del buffo gris del meliodas traidor. Este meliodas se puede cambiar por otro personaje también si gustas. Bien, 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 vamos así, estén bien, detenemos por acá. Y listo. Quiero guardarme esa carta, a ver si puedo conseguir una de oro. Su carta de perforación está como que... Ok, vale, tengo una carta de oro, bien. Ok, tengo doble carta de oro. Genial, genial, genial. Esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta. Lo que sí quiero para después serían cartas de curación. Para poder bufear más a los aliados. Esto fuera, esto para que también. Y así. Listo. Como dije, si en caso quieres vencer la fase 4 debes ir con cartas de oro porque son las más fuertes. Entonces así va a ser mucho mejor. Y no vas a hacer tanta paciencia, ¿no? Creo yo. Claro, también tiene que depender mucho de sus equipamientos. Muy bien, vámonos con esto. Esta carta dudo mucho que haga daño. En el otro... En la otra fase. Así que la tiro ahora mejor. Vámonos con esto por aquí. Y... Vámonos, así. Bien. Ok. No capeó daño. Hizo 124.000. Ojito. El capeo es 154.000. No, 150.000, perdón. Ojo. Bueno, ayudó. No fue tanto daño. Ojo que está uno de 6 y 5 cosméticos. Bien, vamos a bufear ahora. Este buffito va a ayudar mucho. Vamos a ver. Bien, vamos a ver. No está tan... Esta queda tampoco la pasiva del Meliodas. De hecho me esperaba un poco más de estaqueo. Pero... Vamos a ver. Vamos a ver más. Quiero ver las estadísticas de ella. 25.000. Buena cantidad de perforación y daño crítico. Y probabilidad. La probabilidad no es tan exagerada, pero... Bueno. Están casi al tope con Meliodas. Y eso que Meliodas, ojito que está bien buffeado. Y ella no. Así que... Dense cuenta. Voy a guardarme esta carta para hacer más daño en la siguiente. Y... Es más. Vamos así primero. Así. Para buffear un poquito más al Meli. Vale. Ahora sí. En la siguiente... Iré con las cartas... Para ir con full vía, ¿no? A ver, por favor. Al menos tiene que hacer algo de daño. 32.000. Está bien. Me esperaba de hecho algo de... Uf, el Meli. El Meli. Ahí ayuda mucho lo que es este... La... La probabilidad crítica. Bien. Ahí ayuda bastante. Uf. Qué da el daño, ¿eh? Está haciendo bastante daño a la Freya. Bueno. Vámonos así. Esto también por aquí. Esto por aquí. Y yo creo que ya estaría. Bien. Acá me ayuda claramente... El ultimate de la Meguelda. Que es muy buena. Siempre cap de daño. Vamos. Tienes muchos buffos. Bien, bien, bien. Perfecto. Yo recomendaría... Con este equipo al menos... Que tengas otra carta de plata... O de oro... Del traidor. Veo que la... La... Este... Freya no es tan buena. Al menos en esa fase 4. Muy bien, muchachos. Comenzamos el piso 2. Con Freya. Vale. Viene la parte importante. Donde... Freya... Va a ser algo... Digamos... Muy necesario... Para el equipo. Cuando alguien... Tenga al Arbus... Pues delinqueo. Ok. Vámonos con esto. Esto también. Esto lo muevo. Y tiro esto de aquí. Esto solamente es válido... Pues si hay alguien con el Arbus... Para que no... Se aplique el efecto del Arbus... Y pues nos maten... Como si nada... En la fase 2. Piso 2. Bueno... Pero si en caso... Tú vas con un tanque... Pues... Y tiene el Altar Miel Azul... Pues... Con él no hay problema. Bien. Con él no hay problema. Pero si en caso... También vas con un Escanor Definitivo... Por ejemplo... Pues... No hace falta que hagas esto. ¿No? Ya con el Escanor... Con el dedazo es suficiente. Bueno, acá... Voy a hacer esto. Tiro esto por aquí. Esto por acá también. Y muevo otra vez. Acá... Lo más importante... Es que... Antes de llegar a la fase 2... Tenemos que ya estar activo... Con el Ultimate... Oh Dios mío... ¿Cómo pegó? Pegó... Pegó bastante, ¿verdad? Con... Tenemos que tener el Ultimate de Freya. Porque si no... No podemos matar... Sería imposible matar... Esta fase 2... Bien... Con solamente ataques... Porque pues... Dura 2 turnos... Ya saben ustedes... Porque le queda lo que es revivir... Bueno... Ah... Uno por acá... Otro por acá... Puedo tardar un turno más... Porque la verdad no está tan buena la cartaza... Y estoy resistiendo como si nada... Creo que podemos aguantar un turno más... Eh... Vamos así... Esto por aquí... Ni... Esto por acá... Perfecto... Un turnito más... Estaría bueno... A ver si me da mejores cartas también... Bueno... Creo que puedo sacar también después... El Ultimate de la... De la chica esta... De Megelda... De paso... Nuestra DNA... Recibe y acumula daño... Eso es mejor... Esto por acá afuera... A ver... Esto lo tiro... Esto también lo tiro... Y creo que nada más... Así que mejor me curo antes... Así... Así también... Listo... Esas cartas que están ahí... Están muy buenas... Y ahora sí... Pasamos... Tranquilamente... Tranquilamente... A la fase 2... Bien... Por favor... Buena pasiva... Bueno... No es la mejor... Pero algo es algo... Bien... ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos... Al Ariane... Con el Arbus... Bien... Si en caso... Atacan pues... Más de dos veces... Activa lo que es el efecto... Y GG... Bien... Entonces... Tenemos que... One shotearla... En un solo turno... Tenemos que atacar con todo... Vamos así... Así también... Así también... Y al final... En la... En la cuarta... Habilidad... Tirar el Ultimate de Freya... Bien... Pero claro... Tenemos que acumular daño... Más o menos... Quitarle por aquí... Bien... Carta de plata... Quitar regular... Una perforación... Bueno... Qité demasiado de hecho... Y miren... Miren lo que va a pasar... Ahí está... Con eso... Con el efecto de abismo... Puedes... Lograr... Esas cositas... Bien... Bueno... Estamos todavía con el efecto de abismo... Hemos quitado como... 37... 37 mil... Más o menos... Así que... Vean... Regularmente... Yo aquí lo que voy a hacer... Es... Puedo one shotearle en uno... Creo... A ver... Vámonos con esto por aquí... Esta carta no quita mucho... A ver... Vámonos así... Hace también... Con esto... Yo creo que podría estar... La tiene también por si acaso... A ver... Vámonos con todo... Ojito... Casi tres barras... Casi tres barras... El máximo de daño... Son tres barras... Total... No... Demasiada... Creo que si hubiera quitado la carta de... De perforación... Habría estado bien... Ok... 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 Y ojo... Estamos sin skins... Estamos sin cosméticos... Esto podría ser muchísimo mejor todavía... Vale... Se agradece mucho las curaciones... Porque es muy importante... La verdad... Se agradece demasiado las curaciones... Vamos con esto... Ah... Eso por acá... En la siguiente nos curamos mucho más... Una barrita... No quito casi nada... Bueno... ¿Qué voy a decirle al traidor, no? Vale... Consejo... Lo que yo acabo de hacer... Con el ultimate de la Freya... Se puede hacer también con el abismo de Rimuru... El abismo de otros personajes... Como el Kyusak también... El efecto de muerte... También ayuda bastante... Como si fuera el efecto... Del ultimate de nuestro Dawan... Que conocemos... El Dawan antiguo... De azul... También el efecto de muerte... Que tiene el ultimate de Freyr... Bien... Y... Cosas así, ¿no? En este caso también... El daño adicional... Que tiene el escanor definitivo... Con el dedazo... Entonces... Ese tipo de cositas... Son los que ayudan, ¿no? Para que podamos vencer... Y... En un solo turno, ¿no? Se tenga sí o sí... El efecto del árbol o no... Bueno... Tanto palabreo... Y vamos con todo... Yo creo que con esto es suficiente... Me parece que sí... Quiero asegurarme con la curación... Quiero estar bien seguro... Ya está... Ultimate también... Y... Vamos por ahí... ¡Listo! ¡Perfecto! Ahora sí... Vámonos al piso... Número 3... Listo, muchachos... Vamos a ver... Piso 3... La parte más complicada... ¿Cuál es? La última, creo yo... ¿Eh? Muy bien... Vámonos con todo acá... Sí... Conjodemos tranquilo... Ah... Sí... La carta... Que menos puede quitar al menos... Así... Con la... Freya sin skins... Y todo eso... Sería la carta de perforación... La carta de perforación... Deja mucho que desear... Al menos... Sin cosméticos... Lo vuelvo a aclarar... Puede que esto sea mucho mejor... De repente... ¿No? Además que tiene muy poquita vida... Le falta... Cosméticos... Maximizar también el tema de casco... No tiene grabado en ella... De vida... Así que... Le falta bastante... Por eso tiene... Pucha... Muy poquita vida por ahí... Que la han quitado... Vámonos con... Curación... Eh... Sin el target... Eh... Sin el target... Y... Otra más... Hoy vamos... Sí... Creo que vamos a poner eso de una vez... Vale... Ahí nos limpiamos... 51.000... Pero el traidor es increíble... También... Mira... Hace el doble de daño... Bueno... Es cartas de plata... La pasiva... En este piso... Es que las cartas de bronce... Están... Reducidas en daño... Oh... Dios mío... Lo que me pega a la Freya... Es media debilucha en eso... Ah... Es media debilucha en eso... Esto por aquí... Esto por acá... ¿Será suficiente? Para no exceder el daño... Vamos a ver... ¿Será suficiente? A ver... A ver... Vale... Dos... Bueno... Casi dos barras... Bueno... El traidor me quiere decir... El traidor me quiere decir... Vale... Le hemos pasado... No... No sufriendo tanto... No hemos sufrido tanto... Me esperaba más sufrimiento... Ok... Vámonos con... Eso por aquí... Eso por aquí mejor... Así... Vale... Como va a atacar a la Diane... Mejor voy de esta manera... Sí... Mucho mejor así... Ok... Vamos a ver... El Reflect... Ayuda... Para que ni min atacas... Pues te cures también a la vez... Y así actives a cada rato... Lo que es el... Digamos... La pasiva de Megelda, ¿no? Cuidado... 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 Ahí me quita las cartas a la Diane... Le paso a los Orbes también... Yo creo que con una carta del traidor... Reventamos eso, ¿eh? Me parece... Si no... Vámonos con esto de aquí... Y esta cartita... Creo yo... Estaría bien... Y nos curamos por acá... Y tiro esta carta de aquí... Que no quita mucho... Así que lo... Me deshago de esta carta... Oh, Dios mío... Dios mío... No quitamos casi nada... Con la Megelda... Muy bien... Fase 3... Acá... Ustedes ya conocen... Bien... Acá nos va a bloquear las posturas al inicio... Si es que no nos matamos en un solo turno... Pero tenemos que ir... Muy bien pensados para la siguiente fase... Vamos con esto por aquí... Esto por aquí... Este... Tira de esto, pues, ¿no? No, todavía no... O puede ser... De una vez tiremos esto... Y tiremos esto de aquí... Vamos a ver... ¿Cuánto quitamos, más o menos? 124.000 de daño... No está mal... Quita mucho más que la misma Megelda... Oh, y su última... No quito casi nada... Vale... Su última sí deja mucho que desear... Al menos... En ciertas maneras... Ya... Después de esta... Mire con Full Meliodas... Al menos... Creo que sí lo... Reventamos... El traidor es increíble... De verdad que el traidor es increíble... Acá nos bloquean los... Los... Las posturas, perdón... Y... Vamos con esto por aquí... Yo creo que con esto es suficiente... Creo yo... Creo yo, creo yo... Y... Vámonos así... ¿Vale? Vale... Bien, bien, bien... Bien, bien, bien... Uff... Increíble, ¿eh? Increíble... Y ahora... Ok... Gracias, gracias, gracias... Para que este Shoggy sea mucho más rápido... Vámonos con esto por aquí... Esto por acá... Esto por aquí... Esto por acá... Shoggy es del... Meliodas traidor, creo yo... Pero aún así ha ayudado también la... La... La Freya... Bien... No ha sido lo mejor de lo mejor... Pero ha ayudado... No es un personaje... Netamente parece a veces demoniaca... Pero ha ayudado... Ojo... Estamos hablando de... Uno de seis... Y cinco cosméticos... De repente... Esto puede ser muchísimo mejor... Y... Algo grandísimo... Si es que vamos con el equipo adecuado... Y pues... Hay muchas cosas todavía por subir... Y mejorar todavía... Pero esto... Ya saben... Es una... Una réplica un poquito... Muy similar... A la gente que quiera probarla... Por primera vez... Bueno gente... Yo me despido en este video... Nos vemos... Hasta la próxima...